Música Buenos días a usted que se conecta en esta mañana con el maravilloso Espíritu Santo de Dios Invitamos al Espíritu Santo en esta mañana para que nos guíe en el nombre de Cristo Jesús A elevarle clamor a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador Jesucristo Para clamar su misericordia como siempre, para entregar este tiempo de adoración en sus manos Para que le entreguemos este tiempo de la mañana que sea lo primero para nuestro Dios y Padre Celestial Buenos días Padre Celestial, Señor Jesucristo aquí estamos guiados por tu maravilloso Espíritu Santo Aquí estamos Dios dándote gloria, honor y alabanza, gracias por este nuevo día Gracias Señor por la vida, por tu misericordia, por tu bondad, gracias Señor Porque nos da la oportunidad de estar levantados Padre De clamar ante ti, oh Dios del cielo y la tierra, gracias Señor Hermano, usted que está ahí conectado con el Espíritu Santo Yo lo invito a que hagamos una declaración de integridad Que nos presentemos delante del Dios Todopoderoso, de su Padre, de su Creador, de su Formador Nuestro Diseñador, nuestro Gran Yo Soy Y digámosle a Dios, Padre bueno, en esta mañana queremos hacerte una declaración de integridad Júzganos oh Dios, júzganos porque nosotros en nuestra integridad hemos andado Padre Júzganos de acuerdo a tu misericordia y examina nuestros pensamientos Padre en esta mañana Oh Gran Yo Soy, escrudíñanos, escrudíñanos Dios Te ruego Padre con el que está conectado con el Espíritu Santo Y te decimos, escrudíñame oh Dios Y pruébame oh Padre celestial en el nombre de Cristo Jesús Nuestro Salvador y nuestro Redentor Examina oh Dios, mis íntimos pensamientos Padre Examina mi corazón oh Gran Yo Soy Porque tu misericordia está delante de nosotros Padre Y andamos en tu verdad Oh Padre celestial, Jehová de los ejércitos La habitación de tu casa hemos amado Y el hogar de la morada de tu gloria anhelamos ardientemente Anhela nuestra alma oh Dios Y aún nuestra carne Señor, anhela tu presencia en esta mañana Oh Padre, andaremos en nuestra integridad Redímenos Padre y ten misericordia de nosotros Oh Padre celestial, lávanos más y más de nuestro pecado Padre En esta mañana nos presentamos delante de ti Para que seas tú lavándonos con la sangre poderosa del Señor Jesucristo Lávanos una vez más Padre celestial Porque todos los días tenemos que venir ante tu presencia Todos los días, constantemente tenemos que lavarnos con la sangre poderosa del Señor Jesucristo Aquí estamos Padre, aquí estamos delante de ti Hubiera yo desmayado Padre Si no creyese que veré la bondad tuya oh Padre celestial Gracias Señor, porque aunque afligidos Señor No estamos derrotados Padre celestial Y a ti clamamos Padre bueno Porque tú eres nuestra roca oh Dios del cielo Oye la voz de nuestros ruegos Padre Cuando clamamos a ti Cuando alzamos nuestras manos hacia tu santo templo Escucha nuestro clamor Escucha nuestro gemir Escucha nuestras súplicas En el nombre poderoso del Señor Jesucristo Oh Espíritu Santo Ayúdanos a estar siempre delante del Padre Siempre, siempre Porque te necesitamos Dios En estos últimos tiempos Tan difícil oh Dios Y rogamos por el prójimo Rogamos por los que sufren Por tantas almas en el mundo A causa de esta guerra oh Dios De tanta enfermedad Que están yendo a la eternidad Padre Quizás muchas sin conocer a Cristo Jesús Padre en esta mañana Nos aferramos Dios A esa promesa tuya oh Padre celestial Esa promesa que tú nos das En el libro de Efesios Capítulo 6 versículo 10 Hermano en Cristo Hay una promesa de Dios Padre para usted en esta mañana Aferrese a esa promesa Tenga firme esa promesa en su corazón Dice la palabra de Dios Que nos tenemos que colocar Su armadura todos los días Y nos dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Fortaleceos en el Señor Es la promesa que Dios Padre Que nos da en esta mañana Fortaleceos en su poder Fortaleceos en su poder Fortaleceos en su fuerza Porque sin el Señor No somos nada Por eso el Señor nos dice en esta mañana Que nos vistamos de su armadura Y para que podamos estar firmes Como está escrito aquí Contra las hechanzas del diablo Porque Dios Padre nos dice en su palabra Que no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra los principados Contra las potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra las huestes espirituales de maldad Que se mueven en las regiones celestes Hermano Dios nos invita A colocarnos su armadura Porque los días no son buenos No vienen días buenos para la humanidad Todas las profecías de Dios Están cumpliendo Y el regreso del Señor está pronto Por lo tanto tenemos que limpiarnos Todos los días Todos los días Con la sangre del Señor Jesucristo Porque solamente hay perdón De pecados a través de esa sangre Vamos a presentarnos una vez más Delante del Padre Y vamos a orar Clamando esa protección divina Y también clamando por las almas Porque nos dice el Señor Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Padre seguimos delante de ti En esta mañana De clamor De gloria Oh Dios Estamos Presentamos delante de ti Oh gran yo soy Como embajadores de Cristo Padre celestial Y como tal sabemos Dios Que debemos llevar la cruz Impregnada en su sangre Y revelar el sacrificio de Cristo A favor del mundo Padre A favor de los perdidos A favor de los que sufren A favor de los depresivos A favor de los enfermos Padre celestial Oh gran yo soy Yo me uno con el que está conectado Con el Espíritu Santo Yo me uno Oh gran yo soy Por el que va a escuchar Este clamor Oh Dios Y declaramos Padre celestial En el nombre poderoso Del Señor Jesucristo Que tenemos autoridad Por medio de nuestro Salvador Jesús Oh Padre Declaramos Que somos lavados Con esa preciosa sangre Que fuimos comprados Con esa preciosa sangre Y que debemos dar Lord todos los días Al Señor Jesús Espíritu Santo Ayúdanos a aplicar tu palabra La palabra de Dios En nuestras vidas Bajo cualquier circunstancia Y reclamar tus promesas Padre Porque muchos Padre celestial Creen en ti oh Dios Muchos creen En el Señor Jesucristo En el Espíritu Santo Pero pocos creen En tus promesas Padre Tantas promesas Que hay aquí en tu palabra Pocos creen Y se aferran a ella Ayúdanos Santo Espíritu de Dios A aferrarnos A esas promesas Como es fortalecernos En el Señor Y en el poder De su fuerza Padre Hoy declaramos Una vez más Que nos liberamos De esa opresión Señor Que nos liberamos Por el poder De la palabra Nos liberamos Señor De toda atadura Secreta En el nombre De Cristo Jesús Y declaramos Rivela en el nombre De Cristo Jesús Celestial Oh gran yo soy Porque la lucha Padre o bueno Gran yo soy Porque piden oración Padre o bueno Padre o bueno Por la vida Neira palacio Sigue dándole Sigue dándole vida Sigue restaurando Esos órganos Sigue soplando Tu aliento De vida Porque hay una familia Que te clama Que se humilla Padre Hay una familia Que se ha unido Gran yo soy Esperamos en tus promesas Oh Padre celestial Gracias Señor Por la vida De Andrés Felipe Giraldo Gracias porque Lo estás levantando Con tu gran poder Y gracias porque Él está en tus manos Padre Porque tú lo liberas De toda trampa Oculta del enemigo Oh Padre En el nombre De Cristo Jesús Padre Gracias Señor Gracias Padre Tú eres bello Y hermoso Mi alma Te alaba Te glorifica Y te exalta En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Hermano en Cristo Recibo un cordial saludo Somos la iglesia primitiva Sembrando semillas De esperanza Gracias por ser parte Del programa Madrugando Con el Espíritu Santo Y prepare su alma Su mente Su espíritu Porque voy a elevar Un clamor Al Dios Todopoderoso Por su vida Y ese anhelo Que usted tiene En su corazón Esta petición Hermano Colóquela hoy En manos de Dios Padre Primer requisito Llenarse de fe Segundo requisito Lavarnos con la sangre De Cristo Quitar todo muro De pecado Que nos impida La bendición Y tercero Esperar En el tiempo De Dios Dios Todopoderoso De amor Jehová De los ejércitos Dios fuerte Celoso Y temible Que guardas El pacto Y la misericordia Con los que aman Y temen Tu nombre Padre Aquí hay un remanente Que ama Y teme Tu nombre Yo soy Oh Padre Celestial Aquí estamos Señor Yo ruego Dios Padre En el nombre Tu hijo De tu palabra Por el poder De la sangre De Cristo Y por el poder Del fuego El Espíritu Santo Padre Quita toda atadura Oh Gran Yo soy De su vida Toda tristeza Todo dolor Oh Dios Todo desánimo Padre Y que se llene De tu palabra Se llene De la fortaleza Del Señor Se llene De la fuerza Y el poder De nuestro Señor Jesucristo Padre Libértala En el nombre De Cristo Jesús De las trampas Ocultas De Satanás Oh Yo ruego Por el que está Conectado Con el Espíritu Santo Para que tu derrames Una unción Extra Sobre esta persona Una doble unción Como la que tuvo El profeta Eliseo Gran Yo soy Para que ella pueda Señor Acercarse a ti Y saber Que hay un Dios De amor Y un Dios De mucha Mucha compasión Oh Gran Yo soy Yo pido Dios Que derrame Sobre ella Una unción Extra Del Espíritu Santo Esa unción Padre Que destruye Todo yugo Y Padre Que ella se convierta En una parte Eterna De su existencia Espiritual Padre Yo ruego Dios Aún por el que va a escuchar Esta oración Oh Gran Yo soy Oh para que tu Oh Dios La levantes Física Oh Dios Y espiritualmente Padre Dale más autoridad A la persona Que está escuchando Esta oración Al que está conectado Con el Espíritu Santo Dale más autoridad Sobre las obras De las tinieblas Mándale tus ángeles Guerreros Padre Mándale tus ángeles Para que la guarden Dios Para que la cuiden Señor Para que la proteja Oh Gran Yo soy A ella Sus familias Sus hijos Y sus amigos Padre Guíale a Dios En esta batalla Espiritual Que vivimos A diario Oh Padre Bueno Padre Liberta a la Señor Liberta al que está Conectado con el Espíritu Santo Oh Padre De toda oscuridad Dios De las tinieblas Oh Gran Yo soy Para que lleve Vidas tranquilas Vidas seguras Oh Dios Y llenas de esperanza Padre Que tu favor Que tu misericordia Oh Dios Que tu bondad Oh Padre Alcance Oh Dios Al que está conectado Con el Espíritu Santo Oh Señor Que tu poder Sea la porción Para él Para ella Padre Y que crea En el poder De tu gracia Que crea Más en el poder De la sangre Y que crea Más en el fuego Del Espíritu Santo Bendice La Padre Levántalo Gran Yo soy Para que con sus labios Ella pueda testificar He conocido a Dios 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 me ha bendecido Dios me ha respondido Dios Padre Celestial Yo te ruego En el nombre De Cristo Jesús En el amor Del Espíritu Santo Que todos Señor Entiendan Dios Que es con tu poder Que se pueden pelear Que se pueden pelear Las batallas espirituales Que no es con ejército Ni con fuerza Señor Sino con el poder De tu Santo Espíritu Tal como está escrito En el libro de Zacarías Capítulo 4 Versículo 6 Padre que tenga Más comunión Ruego por el que está conectado Con el Espíritu Santo Para que tenga Más Y más comunión Más intimidación Con Y más amistad Con el maravilloso Espíritu Santo Que amen A tu maravilloso Espíritu Santo Que sepan Lo sublime Lo hermoso Y que es una compañía Extraordinaria Que es el mejor regalo Que tú nos dejaste En esta tierra Gracias al ruego De nuestro Señor Jesucristo Padre gracias Señor En esta hora Yo te ruego Dios Concede el deseo Concede el anhelo Del corazón Señor Del que está conectado Con el Espíritu Santo Padre respóndeles Oh Dios Respóndeles en tu justicia Oh Dios Bendícelos Padre Para que puedan glorificarte En todo momento Dios Que no desfallezca Padre Oh Dios Oh Señor Mira oh Dios Mira aquel oh Dios Que tiene pensamientos Señor negativos Mira aquel que en su soledad Oh gran yo soy En su tristeza Oh Padre Quizás el enemigo Está trabajando su mente Oh gran yo soy Para que cometa errores Como el suicidio Padre celestial Yo ruego Dios Por el que está conectado Con el Espíritu Santo Para que le des Más valentía Más poder Que ellos puedan vencer Oh Dios En esta vida Padre Y que puedan prepararse Como las bellas novias Del Señor Estarán Luego los que han quedado Los que estemos vivos Nos juntaremos con ellos Para recibir en las nubes Y estar en el aire Con el Señor Jesucristo Para que todos se preparen Que se haya hecho Mientras estuvo en el cuerpo En esta tierra Padre bendícenos Padre bendícenos Oh gran yo soy Ayúdanos a vivir Conforme a tu voluntad Ayúdanos a vivir Conforme a Cristo Padre celestial Que podamos Señor Hacer la confesión Que el apóstol Pablo Hizo Dios Porque para mí Vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Padre celestial Que no tenga miedo Del que está conectado Con el Espíritu Santo A morir Señor Porque morir en Cristo Es ganancia Oh gran yo soy Padre gracias Señor Gracias por habernos Regalado a tu Hijo amado Gracias Señor Jesucristo Por tus sufrimientos En la cruz del Calvario Gracias por tu misericordia Gracias Señor Ayúdanos a vivir Para ti Señor Jesucristo Y ayúdanos a alcanzar Esa salvación Tan anhelada Gracias por habernos regalado Al maravilloso Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Porque tu nos guías A la verdad Dice tu palabra Que tu eres el que nos guía A la verdad Que tu eres el que nos guías En justicia Dice tu palabra Que tu eres el que nos convence Del pecado Que tu eres el que nos convence De la justicia De Dios Y del juicio De Dios Gracias Espíritu Santo En esta mañana Recibe honor Y alabanza Espíritu Santo Nunca te aparte De nosotros Y gracias Gracias porque levantarás El alma Que hoy va A partir A la eternidad Pedimos perdón Por esa alma Y rogamos Que esa alma Suba como trigo Al cielo Y no baje Como paja A las eternas Llamas del infierno Padre Aunque no Hicimos palabra Habrá hoy De todas maneras La palabra Que no puede añadir Tristeza Que ocuparemos Dios Dios le bendiga Dios le guarde Y que el amor De Dios Padre La gracia Y paz Para vosotros De parte de Dios Padre Y de parte De nuestro Señor Jesucristo Y de parte Del Espíritu Santo Dios los bendiga Les amo En el amor De Cristo Jesús Amén Hebron TV La señal Que te bendice Un canal dirigido A llevar La palabra De Dios Para que tu vida Sea transformada Mediante el poder Del Espíritu Santo Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Juan 832